¿Qué tal amigos? Hoy vamos a cambiar la tela de una zapatilla que está rota en algunas partes así que los invito a que se queden a ver este vídeo que va a ser muy interesante. Bienvenidos. Muy bien, les recordamos primero que pueden suscribirse a nuestro canal que es totalmente gratis, no tiene ningún costo para nada y agradecemos a los más de 500 suscriptores que ya tenemos y seguimos sumando. Así que vamos al trabajo de hoy, vamos a reemplazar esta tela que como pueden ver está rota, está cortada en esta parte, así que la vamos a cambiar. Hay muchas formas de hacer este trabajo, yo lo voy a hacer de una manera, seguramente puede haber otras maneras de hacerlo, pero yo le comparto algunas de las formas más sencillas para poder reemplazar esta tela. El cliente quiere ponerle cuero para que quede más impermeable y para tapar la parte que está rota. En esta parte está gastada y ya cortada, el resto está muy entero, entonces vamos a vamos a reemplazar esa parte. Para esto vamos a primero marcar, yo utilizo un nylon así sencillo, transparente y vamos a vamos a marcar la forma. Copiamos la forma que tiene la tela, aprovechando el borde y allí vamos a luego trasladarlo al material que le vamos a poner arriba. No sé si se alcanza a ver, lo pongo contra la pared para que se vea, que es como una sonrisa. Esa sería la forma que vamos a trasladar, pero en este caso le tenemos que dar un margen porque vamos a abrir las costuras para que el material entre y entonces lo podamos coser luego y quede bien terminado. Entonces yo a esta forma le tengo que agregar aproximadamente un centímetro más alrededor para que después pueda entrar el material y lo pueda pisar con la costura. Muy bien, ya tenemos el cuero recortado, un poquito más grande como habíamos dicho, que no se sobrepase y ahora lo que vamos a hacer es abrir la costura original para que entonces podamos meter el cuero abajo. Muy bien, una vez cosido toda la vuelta, incluso en esta parte también, acá en la parte de la lengua, lo levantamos todo y le dejamos el espacio para que entre el cuero. Yo en este caso no le voy a tocar la tela de abajo, ya que es parte de la capellada que viene de acá atrás, entonces la vamos a dejar así nomás y le vamos a poner entonces encima el otro cuero. Esto iría más o menos así, hay que ubicarlo en el lugar y lo vamos a pegar con no mucho pegamento. Recuerden que para las costuras cuando hay mucho pegamento no ayuda mucho, hay que hay que tratar de poner el mínimo pegamento posible, solo para que no se mueva. Así que bueno, para que tengan una idea eso va así. También lo vamos a poner acá. Pegamos, pegamos un poquito también de acá adentro para que quede encimado y luego vamos a coser con la máquina toda la vuelta. Pegamos entonces ya el cuero y le pusimos un poquito nomás de pegamento por aquí atrás, para que sostenga solamente el cuero. Recuerden, y lo digo una vez más, que el exceso de pegamento no va a ayudar en una correcta costura. Entonces lo ideal es poner el menos pegamento posible. Vamos a coser entonces con la máquina. Muy bien, una vez cosido entonces toda la vuelta, ya nos queda entonces el cuero reforzando toda la punta. La tela quedó abajo de refuerzo. Por más que estaba rota en alguna parte, sigue reforzando la parte interna, así que por eso la dejamos también. Así que bueno, aquí terminamos entonces nuestro trabajo de hoy. Tenemos entonces reemplazada esa puntera de tela. Nos vemos en el próximo video. Espero que les sirvan los consejos, las ideas que vamos dando y pueden hacer comentarios y tirar ideas también, si lo hacen de alguna u otra manera, también para poder enriquecer entonces un poco estos tutoriales. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!